Una vez que han iniciado los jóvenes Word deben realizar normalmente ciertas configuraciones. Una de las primeras configuraciones que deben realizar es activar los botones de inicio rápido como ser nuevo, abrir, guardar, impresión rápida, vista previa, deshacer, rehacer, que es lo que más se necesita. Así que simplemente haciendo un clic debería estar activándolos. La otra configuración que normalmente se realiza es ir a vista y en vista deberíamos activar la regla. A veces la regla está desactivada, entonces con esta opción lo activo. A veces está activo el panel de navegación y obviamente es incómodo escribir documento, lo desactivo. A veces lo dejan activado las líneas y cuadrículas y también no es cómodo escribir en ese modo, entonces lo desactivo. Otra opción que tiene vista es que yo puedo hacer un zoom a una sola página, puedo hacer un zoom a varias páginas o al ancho de páginas. En este caso lo vamos a manejar todavía en ancho de páginas porque vamos a tener que cargar bastante información en el documento. Luego, jóvenes, la otra configuración que deben ver en su documento es ir a archivo y en archivo le dice opciones. Mire, y aquí debe hacer una configuración básica. Una de ellas, yendo donde dice revisión, en revisión debería desactivar donde dice omitir palabras mayúsculas. Lo debe desactivar para que le permita corregir la ortografía de las palabras con mayúsculas. Porque las palabras mayúsculas y las palabras minúsculas deben, o sea, cumplir con la ortografía del castellano. ¿Están de acuerdo? Porque si no lo desactiva eso, no le va a corregir la ortografía de las mayúsculas. También simplemente recordarle que en general tenemos algunas configuraciones como, por ejemplo, el nombre del usuario que lo está utilizando la máquina. También la activación de algunos símbolos visibles. Otro en guardar, dónde lo va a guardar. Generalmente siempre lo guarda en mis documentos, todos los archivos. Pero lo más importante de esto es revisión, lo que le había dicho anteriormente. Luego, jóvenes, le da aceptar. Una vez que he hecho eso, ya tenemos la regla horizontal, la vertical. Tenemos ya activo, digamos, el documento. Podemos hacer clic en inicio y podemos guardar. Así que todos vamos a guardar este archivo con el nombre de prácticas del formato párrafo. La práctica del formato párrafo nos permite realizar una práctica general de todo lo que podemos hacer en Word. Entonces, entro a la práctica de Word y coloco eso. Esta va a ser nuestra práctica del formato párrafo. Práctica del formato párrafo. Así que tiene que ir creando su archivo que dice práctica del formato párrafo. Ya lo tiene. Una vez que lo tiene, guarda ese archivo. Entonces, el nombre del archivo se muestra en la parte superior, arriba. Mire, ahí dice práctica del formato párrafo. Una vez que ha terminado de hacer eso, vamos a escribir un título. Así que con mayúscula, activa mayúscula y vamos a colocar prácticas del formato párrafo. Y pulsa enterente. Y vamos a colocar, ahora aquí vamos a decir comentario personal. Y va a escribir un comentario personal de algún evento, digamos, que se haya suscitado. Por ejemplo, digamos, puede ser el día que llovió, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia el día que llovió? ¿Qué estaba haciendo, no? ¿Qué sintió, digamos, no? De pronto, ¿no? Encontrarse con tanta agua, ¿no? Entonces, vamos a escribir un comentario breve. ¿Está de acuerdo? Entonces, yo también voy a hacer el comentario. Sí, sí. Sí. Esto ocurrió el día viernes 10 de marzo, ¿correcto? Ya. Atienda, por favor. Entonces, dice, ¿no? El día viernes, ¿no? Viernes 10 de marzo. Marzo, marzo, dice, ¿no? Marzo, ¿no? Ya. Fue un día, dice, ¿no? Un día, dice, ¿no? En que en la ciudad de Santa Cruz. Cruz, dice, ¿no? Cayó, dice, ¿no? Cayó, dice, ¿no? Una lluvia torrencial, dice, ¿no? Torrencial, dice, ¿no? Que paralizó, Dios, ¿no? Paralizó, dice, ¿no? Las actividades, las actividades, ¿no? Las actividades comerciales, comerciales, ¿no? Las actividades comerciales. Pulso enter, pulso enter, ¿no? Ese día, dice, ¿no? Ese día, dice, ¿no? Me levanté, voy a colocar, me levanté, dice, ¿no? Muy temprano, muy temprano. Y como nunca, voy a colocar, nunca, dice, ¿no? Llegué a la universidad, universidad, dice, ¿no? Muy temprano, muy temprano. Muy temprano. Lo que impidió que quede barrado, dice, ¿no? Barado es comer chica, ¿no? Voy a escribirle con B grande, ¿ya? Barado es, ¿no? Barado no, por la lluvia. Punto aparte. Entonces, para corregir una palabra que está mal escrito, hago un clic derecho sobre la palabra y vengo y elijo una opción con la que voy a reemplazar. Muy bien. Fíjese que si tendría que escribir todo lo que me pasó, me tomaría muchas horas. Lo puede ver, ¿no? Ahora le voy a enseñar una estrategia de cómo le digo a Word que escriba un texto por mí. ¿Sí? Fíjese cuántos minutos nos tomó escribir ese poquito de texto. Pero antes de nada voy a guardar. Así que simplemente hago clic en el botón guardar y ya debería estar guardado. Ahora voy a colocar, ¿no? A partir, dice, ¿no? De este párrafo, párrafo, de este párrafo, dice, ¿no? A partir de este párrafo, ¿no? Generaremos, generaremos, ¿no? Texto, dice, ¿no? Texto utilizando la función, la función, dice, ¿no? Run. Igual run. Así se escribe. Igual run. Abrimos y cerramos paréntesis. Función run. Coma, la que genera, vamos a colocar, la que genera, dice, ¿no? Un texto, dice, ¿no? La que genera, dice, ¿no? Un texto, dice, ¿no? Este predeterminado, predeterminado, dice, ¿no? De uno o más párrafos. Punta parte. Entonces, jóvenes, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Colocamos nuestro cursor en una línea en blanco. Colocamos el cursor en una línea en blanco. Atienda, por favor, ahora. Guárdelo también. Debe guardar continuamente. Y escribe en esa línea en blanco. Voy a, igual run. No importa si es con mayúscula o minúscula. Igual run. Viene de la palabra randómico. Run. Abre y cierra paréntesis. Igual run. Abre y cierra paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo continuar? Todos escribieron igual run. Abren y cierra paréntesis. Ahorita vamos a checar. ¿Ya? Es bastante interesante. Igual run. Abre y cierra paréntesis. ¿Puedo continuar? ¿Ah? Una vez que escribe la función, debería pulsar la tecla enter. Mire lo que pasa. En ese momento, él escribió bastante tecla. ¿Lo puede ver? Mire. Entonces, a partir de aquí, dice, no mire todo lo que pasa. No hay que escribir. Ya. ¿Sí? Ahora, de vuelta coloco. Igual run. Abro y cierra paréntesis. ¿Sí? Igual run. Abre y cierra paréntesis. Tiene que hacer eso en una línea en blanco. Igual run. Abra y cierra paréntesis. Y pulsa enter. Mire. Y él le genera bastante texto. Le dice que ya va por la segunda página de escribir texto. De vuelta, escribe. Igual run. Abre y cierra paréntesis. Y pulsa enter. Mire. Y le genera bastante texto. No hay que hacer. No hay que hacer. Ya. Ahorita. Igual run. Abre y cierra paréntesis. Ya. No. Ya. Control C, control V. Ya. Mire, jóvenes. Yo podría marcar con la trecla shift. ¿No? Y AVEPAC. Mire. Así. Hasta la última fila. Mire así. Mire, fíjese. Control C. Y control V. Y recién voy por cinco páginas. Control V. Voy por seis páginas. Dice. Otro control V. Ocho páginas. Otro control V. Y me dice que ya voy día. Ya suficiente. Diez páginas. Está bien. Porque esa es la cantidad de páginas que vamos a utilizar para la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a practicar algunas teclas de movimiento. Que ya hemos dicho anteriormente que vamos a practicar. ¿Sí? Entonces. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a pasar este documento a los compañeros que por algún motivo su máquina no genera estos textos. Entonces, jóvenes. Ahora vamos a volver a practicar la combinación de teclas para ir al inicio del documento. Control. Inicio. Mira al inicio del documento. Control. Home. Home. Al final del documento. Ahora vamos. Control. Inicio. Todos hacemos control inicio. Control inicio. Y presionamos control. Y los cursores. Flecha a la derecha. Flecha a la izquierda. Arriba y abajo. Pulsamos. Flecha a la derecha. Y mire que voy a ir navegando. Palabra por palabra. Hacia la derecha. Mire. Puro a la derecha. Palabra por palabra. Palabra. Entonces. No es lo mismo que cuando yo presiono el cursor así nomás. Porque así me va letra por letra. Carácter por carácter. Con control flecha a la derecha. Voy moviéndome palabra por palabra. Control flecha a la izquierda. Al otro lado. Palabra por palabra. Vamos viendo bien. Sí. Sí. Todo bien. Ya. Ahora vamos a utilizar control flecha abajo. Y nos debería desplazar. Párrafo. Párrafo. Para abajo. Mire. Vaya viendo. Mire cada párrafo. Mire. Fíjese. Párrafo. A párrafo. Hacia abajo. Vamos. Vamos. Vaya bajando. Fíjese. Si vaya bajando. Mire. Yo ya voy a por no sé qué página. Voy por la página 4. He avanzado rápido. Si solamente utilizaría la flecha para abajo. Voy línea con línea. Línea a línea. Pero con control flecha abajo. Voy palabra por palabra. Ahora ya se da cuenta. Porque necesitamos 10 páginas para practicar. Bien. Ahora vamos para arriba. Control flecha arriba. Mire. Voy pulsando control flecha arriba. Muy bien. Ahora pulsamos control inicio. Control inicio. La otra práctica normal que debería saber hacer. Es agarrar el mouse. Sí. Y hacer doble clic sobre una palabra. Y se va a resaltar. Sobre una palabra. Doble clic. Sobre otra palabra. Doble clic. Otra palabra. Doble clic. Estoy resaltando. Marcando una sola palabra. Pero. ¿Qué hago cuando yo tengo párrafos? Varios párrafos. Acuérdense que nosotros aquí tenemos el comentario personal. Que tiene tres párrafos. Entonces voy a hacer tres clic. Y se marca un párrafo. Tres clic. Mire. Un, dos, tres. Y marca el párrafo. Otro tres clic. O triple clic. Y marca otro párrafo. Voy más abajo. Tres clic. Tres clic. Y marca otro párrafo. Mire. Entonces cuando yo le digo. Seleccione un párrafo. ¿Cuántos clics tiene que hacer? Tres. Tres clic. Cuando le diga. Seleccione una palabra. Dos clics. ¿Estáme de acuerdo? Pero de pronto me dicen. Seleccione todo el documento. Control E. Pero no va a pulsar otra tecla. Porque si no lo borra. Yo lo voy a borrar. ¿Ya? Yo voy a borrar. Ya voy. Pulse. Mire. Pulse yo la tecla S. Y lo borro todo. Pero si lo borra todo. ¿Qué hacemos? Deshacer. ¿Estáme de acuerdo? A ver. Volvamos a practicar eso. Control E. Pulse cualquier tecla. Cualquier tecla. O suprimir. Borralo todito. ¿Y ahora qué decimos? Deshacer. Y se vuelve a la normalidad. Vamos, vamos. ¿Por qué esto va a pasar? En algún momento pasa eso. Que borro. Y después digo. ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Por eso es que esta primera práctica. Aprendemos a manejar. El documento. ¿Sí? Aprendemos a manejar el documento. Muy bien. Ahora jóvenes. Vamos a hacer una práctica. De cómo yo. Uno. Un párrafo. Con otro párrafo. ¿Sí? Porque para alguna práctica. Necesitamos que tengamos. Por lo menos unas 15 líneas. 10 líneas de texto. Si no. No se ve bien la práctica. Entonces. Bajamos para abajo. Para abajo. Vamos a la página. Número 2. A la 2. Y en la 2. Dice. Ahorre tiempo en Word. Dice. ¿No? Y dice. Haga clic en el signo más. Coloque su cursor. Al final de la letra más. Da un espacio. Un espacio. Y pulsa la tecla suprimir. Una vez. Y fíjese que ahora. Ese párrafo se ha unido con el otro. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Se unió con el otro. Ahora. Vaya más abajito. Donde dice. Que mejor. Se adapte a su documento. Punto. Da un espacio. Da un espacio. Y le dice. Suprimir. Las veces que sea necesario. Ahora. Se ha convertido. En un párrafo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos a suprimir? Volvemos al final. Va al final del párrafo. Da un espacio. Da un espacio. Y pulsa la tecla suprimir. Así. Y debería unirse. Ese párrafo con el anterior. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. De esa manera. Una varios párrafos. Lo va a necesitar. ¿Está de acuerdo? Y me dice. Y si uno tres párrafos. Bueno. Unamos tres párrafos. Entonces. Mire. Y doy un espacio. Acuérdese que hay que dar. Mire. Ahí hemos unido. Tres párrafos. Así que ahora practicamos. Practicamos. A unir. Tres párrafos. Ahí van dos. Falta unito más. Espacio. Tres párrafos. Y con eso yo tengo tres párrafos unidos. ¿Sí? Todos ya han unido los párrafos. Guardamos. Guardamos. Todos unieron los párrafos. Sí. Voy a volver a repetir. ¿Qué tenemos que hacer primero? Seleccionar todo el documento. Control. Ir a disposición. Hacer clic en el botón más opciones o de configuración de párrafo. En esta ventana debo hacer algunas configuraciones. Uno de ellos. Le debo decir que el espaciado anterior sea cero. El espaciado posterior sea cero. Sí. Cero. El interlineado sea sencillo. Repito de vuelta. El espaciado anterior cero. El espaciado posterior cero. El interlineado sencillo. Y aquí para que no tenga problema de que se me movió de vuelta. Porque él recupera una configuración antigua. Le digo establecer como predeterminado. Pero solo en este documento. O solo para este documento. No le deben colocar todo el documento. Porque ahí sí que lo fregaron. Tienen que volver a instalar su Word de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Así que solo para este documento. Y le dice aceptar. Nada más. Bien. Ahora le dice guardar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces jóvenes. Fíjense que ahora los textos no tienen ese espacio que tenía anteriormente. ¿Lo puedo ver? Todo parece una sola cosa. Pero solamente al hacer doble clic. Triple clic. Usted va a poderse ubicar. Identificar los párrafos. Por eso es que hicimos anteriormente esa práctica. Porque ahorita usted me hubiera dicho cuál es el párrafo. ¿No? Así que ya sabe identificar párrafo. Control inicio. Una vez hecho esto, jóvenes. Podemos salir a receso. ¿Cuál es el primer formato que vamos a aplicar? Deben seleccionar la palabra práctica del formato párrafo. Y vamos a colocar un tipo de letra. El tipo de letra que vamos a colocar se llama Copper Black. De tamaño 18. Ah no. Tamaño 16. No más coloquémosle. A ver con 14. Tamaño 14. Copper Black tamaño 14. Y le vamos a colocar un color. Un color. Un color dorado. Y obviamente vamos a centrarlo al medio. Al medio. Así. Copper Black. ¿Cómo se escribe? Hemos seleccionado Copper Black. Copper Black. Donde dice comentario personal. Va a pulsar usted. Un Enter. Sí. Y vamos a seleccionar solamente ese texto. Y le vamos a colocar negrita. Así. Mire. Donde dice día viernes 10. Vamos a seleccionar los tres textos. Los tres textos. O sea los tres párrafos. Así. Haciendo un clic continuo. Mire. De esa manera. De esa manera. Y vamos a aplicar un formato párrafo. Formato párrafo. Le vamos a decir que va a haber un espacio posterior de 12. ¿Está me acuerdo? Espacio posterior de 12. Y además de eso que la alineación va a ser justificada. Justificada. Espacio posterior de 12. Espacio posterior de 12. Interlineado sencillo. Y mire lo que pasa. Y ahora vemos. De que el texto es como que estuviera con un Enter. Volvemos a seleccionar. Volvemos a seleccionar. Volvemos a seleccionar el párrafo. Así. De vuelta. Vamos a párrafo. Y le vamos a quitar. Y le vamos a colocar que sea 6 nomás. 6. Y miren. Ha quedado así. Con el espacio posterior. Seleccione el texto. Y coloca. El formato párrafo. Con alineación justificada. Espaciado. 6. Sencillo. Y acepta. Luego. Luego. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos eso. Vamos a colocar. Espaciado. En. Una sangría. En primera línea. Entonces. Coloco el cursor al inicio. Hago un clic continuo. En esta sangría. Que dice primera línea. Y muevo. Hasta donde dice. Hasta número 3 y medio. Aproximadamente. El día viernes. Así debería quedar. Coloco el cursor. Y también voy moviendo. La sangría. Aquí dice primera línea. Hasta 3 y medio. Así. Listo. Hago un clic. Y también muevo. Hasta. Colocarla a 3 y medio. Miren. Así. Fíjense que nuestro comentario. Personal. Se está viendo cada vez más bonito. ¿No? El documento. Está bien. Ya está empezando a tener pinta. Ahora. En este mismo párrafo. Vamos a hacer lo siguiente. Las palabras comentarios personales. Vamos a colocarlo en subrayado. Así que seleccionamos. Y colocamos un subrayado. Miren. Así. Donde dice. El día viernes. 10 de marzo. Fue un día. En que. En que. En que. Un día. Dicen. En que. Coma. En que. Ahí debería haber una coma. ¿No? En que. En la ciudad de Santa Cruz. Cayó una lluvia torrencial. Entonces colocamos. Cayó. Una lluvia torrencial. Vamos a colocarlo. Cabalito. Vamos a seleccionar. Y lo vamos a resaltar. Miren. Vamos a resaltar. Y vamos a resaltar con azul. Así. Lluvia torrencial. Ese día me levanté muy temprano. Dice. ¿No? Así que me levanté muy temprano. Lo selecciona. Cabalito. También. ¿Sí? Y le coloca. Con calmita. Así. Sí. Suavecito. ¿No? Ya. Un subrayado. Coloca bien. ¿Está de acuerdo? Eso. Ahora dice. A partir de este párrafo. Generaremos texto. Utilizando la función. Run. Así que. Igual. Run. Selecciona. Igual. Run. Cabalito. Cabalito. Igual. Run. ¿Sí? Un error común. Jóvenes. Es seleccionar. Más de lo que debemos seleccionar. Porque si hacemos eso. Arrastramos. Formato. ¿Está de acuerdo? Por eso que se coloca. Cabalingo. Selecciono. Igual. Run. Y le colocamos. Negrita. Mira así. Igual. Run. La que genera. Un texto predeterminado. Predeterminado. De uno o más. Párrafos. La palabra texto predeterminado. Lo selecciona. Y colocamos cursiva. Mira. Ahí está la cursiva. Así. Fíjense que en este poquito. Ya hemos ocupado bastante formato. Ahora. Vamos a trabajar con el siguiente párrafo. Guardamos jóvenes. Guardamos. En este siguiente párrafo jóvenes. Vamos a trabajar con sangrías. ¿Sí? Desde. Izquierda. Derecha. Sangría francesa. Entonces. Para este caso. Vamos a. Primeramente. Alinear con justificado. Mira. Justificar décimo. Y mire. Fíjense que en la parte derecha. Se va ajustando. La sangría. ¿Lo puede ver? ¿Sí? ¿Lo puede ver? Ya. Eso es justificar. Luego. Vamos a agarrar. Y vamos a colocar. Una sangría izquierda. Una sangría izquierda. Hasta donde dice. Tres y medio. A partir. Miren. Este sería la sangría izquierda. Ahora. Pero aquí. Está muy pegado. Este texto. Con el otro. Entonces. Pulso enter. Uno solo. Y no es más. Fíjense que esto no. Es un espaciado. Como el anterior. Porque en el anterior. No puedo escribir al medio. En este de aquí. Si podría escribir al medio. Pero no lo voy a hacer. Simplemente. Quiero mostrarles. De que. Este de aquí. Es un texto. ¿No? Y obviamente. Es un párrafo. Distinto. En este otro párrafo. Vamos a justificar. También. Y vamos a colocar. Sangría izquierda. Entonces. Hasta ahí va. Uno. Dos. Tres y medio. Hasta ahí sería. Tres y medio. Y también. Pulsamos enter. En esta parte. Puedo continuar. Podemos continuar. Sí. Ahora jóvenes. Vamos a aplicar. En este texto. Una sangría. Izquierda y derecha. Pero vamos a pulsar. Un enter. Para poder realizar eso. Esa sangría. Izquierda y derecha. Se aplica. De esta manera. Mire. En tres y medio. Por aquí. En tres y medio. Por este otro lado. Así. Hasta allí. Pero. Pero aquí hay un gran problema. Fíjese que el texto. Se ve feo. Cuando yo aplico. Sangría. Y no justifico. Por lo tanto. Justificamos. Y ahora. Ya tiene. Otra. Pinta. Vamos. Ya estamos yendo. Sí. Ya. Después chatea. Después chatea. Díganle allí. Que esperen. Que aguante un poquito. Bueno. Ya estamos por aquí. Mire. Fíjese. Luego jóvenes. En esta parte. Tenemos. Un párrafo. Un párrafo. Y vamos a unir. Dos párrafos. Así que. Una. Dos párrafos. Debería mostrarle así. ¿Están de acuerdo? Y al final. Pulsa un enter. Luego también. Vuelve a unir. Dos párrafos. De vuelta. Así. Debería unirle. Dos párrafos. Y luego. Pulsa enter. Así debería quedar. Mire. Uno. Dos. ¿Están de acuerdo? Y guarda. Siempre va a guardar jóvenes. En Word. Una vez que tiene esto. Vamos a justificar. ¿Sí? El párrafo. Y vamos a colocar. Sangría. Francesa. Hay un tipo de sangría. Llamado. Sangría. Francesa. ¿Por qué? Porque. A partir de la segunda línea. Hace un ajuste. Por ejemplo. Yo podría crear. Una sangría. Francesa. De esta manera. Ahí por ejemplo. ¿Sí? Esa sería. Mi sangría. Francesa. Pero usted dice. Si quiero a la derecha. Colocarle un poquito. Claro. Puede colocarle también. A la derecha. Ahí. ¿Está bien? Si quiere hacer eso. Colocamos. Otra sangría. Francesa. Y decimos. En esta sangría. Francesa. Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar. Primero. La sangría. A la izquierda. Hasta aquí. Y luego voy a colocar. Mi sangría francesa. De esta manera. A ver. Y fíjese. Que también puedo crear. Entonces. Vamos a ver. Cómo está quedando. Nuestro documento. Mira este documento. Cómo ha ido quedando. De esta manera. ¿Sí? Estamos aprendiendo. A colocar. Diferentes tipos. De formatos. En las sangrías. Vamos a la siguiente página. Ya. Ya estamos. A la siguiente página. En esta página. Jóvenes. Vamos a empezar. A utilizar. Otro tipo de formatos. Como ser. Los interlineados. Entonces. Debería tener. Dos. Párrafos. Unidos. Sí o sí. Dos párrafos. Unidos. Mínimamente. Dos párrafos. Una. Unos cuatro párrafos. O sea. Debe tener unos cuatro. Párrafos. Con dos párrafos unidos. Mínimamente. Para poder trabajar. ¿Sí? Entonces. Sepáralo de esta manera. Porque con esto. Vamos a utilizar. Otro tipo de formato. En primer lugar. Lo vamos a justificar. En segundo lugar. Vamos a colocar. Un espaciado. De 1.15. Este 1.15. Es bastante bien. El anterior. Lo justifica solamente. Miren. Este es de 1. Este es 1.15. Este de aquí. Justificamos. Y le colocamos. 1.5. Miren. Este es 1.5. El otro. Lo justificamos. Y colocamos. 2. Miren. Este es 2. 2. Este de aquí. Es de 2. Y el último párrafo. Lo tenemos por aquí. Entonces. Podríamos colocar. De mucho más. Si fuera necesario. 2.5. 3. Y así sucesivamente. En este caso. Lo vamos a justificar. Este párrafo. Y en este párrafo. Vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a repetir. Lo que hemos hecho. Este es. Un párrafo. Con espaciado. Entre líneas. De 1. 1.15. 1.5. 2. Si. 2 nomás. Ahora. Ahora vamos al inicio. Vamos al inicio. Si. En esta misma palabra. En este mismo. Vamos a buscar la palabra. Donde dice. Por ejemplo. Lluvia. La palabra lluvia. Si. Donde dice. Esto me puede pasar el documento. ¿Cuál? Ya le pasó por los documentos. En que está haciendo. Después. Claro. La palabra lluvia. La palabra lluvia. Vamos a insertar. Una referencia. Si. Y vamos a. Referencia. Y le decimos que vamos a insertar. Una nota al pie. Coloca el cursor después de lluvia. Acuérdese. Si. Coloca el cursor después de lluvia. Lluvia. Y ahora va a insertar una nota al pie. Uno de los materiales bibliográficos que tiene muchas, muchas referencias. Por ejemplo. Es la. El libro sagrado. Llamado biblia. Si. El tiene altísima referencia. Entonces. Vamos a hacer lo mismo. Mira. Hacemos un clic. Y el me lleva aquí al final. Entonces. Voy a colocar una referencia para la palabra lluvia. Entonces. ¿Qué hago yo? Una opción es que yo pueda escribir de vuelta aquí la palabra lluvia. Y al ladito coloco lo que significa una lluvia. ¿Qué es una lluvia jóvenes? ¿Qué tenemos por lluvia? ¿Es un? ¿Qué es una lluvia? ¿Eh? Una caída de agua. Pero. En realidad. ¿Qué sería? ¿Es un efecto? ¿Es un proceso? Ya. Es un fenómeno. Natural. Dice. ¿No? ¿Qué hace que se precipite? Dice. ¿No? El. Precipite. ¿No? Agua. Agua. Dice. ¿No? En. Diferentes. Con. Diferente. Agua. ¿No? Agua. Dice. ¿No? Con. Diferente. Diferente. Caudal. Punto. Entonces. La lluvia dice que es un fenómeno natural. ¿Qué? ¿Qué hace? Que se precipite. Agua. Con diferente. Con diferente. Caudal. O con. Diferente. Intensidad. Podemos. También. Con diferente. Intensidad. Bien. Entonces. La palabra lluvia lo seleccionamos y le colocamos negrita. Seleccionamos fenómeno natural hasta donde esté el punto. Hasta ahí. Y le colocamos cursiva. Dice que el tamaño de la letra. De la. De las notas al pie. Debe ser tamaño 10. Evidentemente. Word. Ha. Hecho eso. Entonces. Cuando yo venga. Y coloque aquí mi cursor de lo que es una lluvia. Ahí me dice. Lluvia. Me dice. Fenómeno natural que hace que se precipite agua con diferente intensidad. O si no también con una determinada intensidad. Fenómeno natural que hace que se precipite agua. Dicen. Líquida. Aquí podemos colocarnos líquida. No. Líquida. Dicen. Con. Con. Diferentes. Intensidad. Con. Bien. Entonces. Jóvenes. Podemos hacer para otra palabra. Por ejemplo. La palabra RAM. Queremos hacer. ¿Qué significa este RAM? RAM. La mejor es. Colocamos el cursor al final de la palabra RAM. Acuérdese que usted está trabajando con el mismo texto. Con el que hemos dicho que lo hemos trabajado. ¿Sí? Vamos a. Referencia. Y le decimos. Nota al. Pie. Y entonces. Podemos aquí. De vuelta a escribir la palabra RAM. Abrimos paréntesis. Dos puntos. ¿Qué es RAM? Es una. Es una función. Dicen. Es una función que permite. Dicen. Que permite. Dicen. Que. Que permite. Dicen. ¿No? General. Un texto. Dicen. Un texto. Predeterminado. Si no. También podemos decir. Es una función que. Permite. Insertar. Dicen. En la página. Página. Un texto. Predeterminado. Me parece más. Apropiado. Escribir eso. ¿No? Punto. Entonces. La palabra RAM. 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 Lo selecciona. Cabalito. Coloca. Negrita. Si. Negrita. Le coloca. Negrita. Significa que le coloque. Así que le necesitas. Y después de eso. Selecciona todo esto. Y coloca. Cursiva. Miren. Y fíjese. Que ahora cuando estás guardando. El documento empieza ya a tener pinta. Miren. La verdad es que el contenido es lo de menos. Lo que importa es la pinta. ¿Si? Entonces ya lo tenemos así. De esa manera. Ahora jóvenes. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora jóvenes. Vamos a crear. El encabezado. El documento. Tiene dos partes. También. Que está un poquito oculta. Que es el encabezado. Que está arriba. Y el pie de página. Que está aquí abajo. Entonces. Los encabezados. Son. El encabezado. Y el pie de página. Son dos áreas. Donde aquella información. Aquel texto. Que se coloque en esos lugares. Se replica. O se repite. En todas las páginas. Entonces. ¿Cómo hago? Para entrar al área de encabezado. Hago doble clic. Mira así. Doble clic hace. Y le va a salir encabezado. Para salir. Doble clic afuera. Para entrar. Para editar el encabezado. Doble clic. Ya editó el encabezado. Ya editó el encabezado. Ya. Una vez que edite el encabezado. Aquí podemos pulsar enter. Podemos hacer muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. En nuestro caso. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero. A configurar la página. Porque según lo que yo recuerdo. No hemos configurado todavía la página. Los tamaños de papel. Entonces nos salimos. De la. De esta ventana. Para configurar. Porque el encabezado es muy chiquitito. No nos va a funcionar. Para lo que queremos hacer. Entonces. Vamos a disposición. Disposición. Y le decimos configurar página. Mira que hay un botoncito. De configurar página. Y entramos allá. Todos están. En la ventana de configuración de página. Si está allá. Elige el tamaño de papel. Y le dice que sea carta. ¿Dónde se veía? Va a disposición. O diseño de página. Y le dice. Clic en el botón. Configurar página. Se va la ficha papel. Y le dice carta. Carta. Entonces le debe decir. Letter. Es igual carta. Tiene que buscar. Tiene que buscar. Por ahí debe estar. ¿Sí? Tiene que buscar. ¿Sí? Listo. Carta. Luego vamos a márgenes. Todos deberían estar en márgenes. ¿Sí? Márgenes. En márgenes le va a colocar. 3,5. El superior. 3,5. El izquierdo. Está bien. 3. El inferior. Le va a colocar 2. El inferior 2. El derecho. Le colocaremos 2 también. 2. ¿Sí? Entonces superior 3,5. Izquierdo 3. Inferior 2. Derecho 2. Podemos continuar. Una vez que ha definido las medidas. Le dice. Aceptar. En ese momento va a ver que el documento ya ha cambiado. Mire que en la parte de arriba hay harto espacio. Y luego. Las medidas han cambiado. Ahora vamos a configurar el encabezado. Una manera es de que le di aquí en vista el ancho de la página. Una manera. Así que hacemos doble clic en el encabezado. Y mire que ya es más grande. Y aquí vamos a insertar. Vamos a insertar una forma. Mire. Una forma. La forma que vamos a insertar va a ser. A ver cuál colocamos. Colocaremos un óvalo. ¿Le parece bien? ¿Ya? Una nube. Una nube, dice. Y la malidad. A ver, probaremos qué tal sale con la nube. Ya con la nube. Entonces. Y marca así. Una nube así va a marcar. Ese va a ser nuestro encabezado. Vamos a ver qué tal sale con la nube. Una vez que hemos insertado nuestro diseño. Desde las formas. Entonces. Aquí adentro quiero que aparezca mi foto. ¿Está me acuerdo? Aquí adentro. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo lo hago? Hago un clic. Hago un clic. Voy a formato de la forma. Mire. Formato de forma. Voy a relleno de forma. Me dice. Imagen. Mire. Imagen. Me. Le digo que desde un archivo. Desde un archivo. Voy a buscar. Voy a buscar. En mi carpeta. Donde está la imagen. En mi carpeta de descarga. O en mi carpeta donde he copiado. Ahí está Beymar Jiménez. Seguramente. Va a encontrar su imagen. Y le da. Insertar. Y mire. Así me salió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Obviamente. Usted puede ya. Ya. Listo. Ahora. Ahora. Como ya está allí. Acomódalo de manera que quede bien. Lo mejor que sea posible. Sí. Pero si quiere ajustar mejor. Si no se le mueve. No se mueve. Hace un clic derecho. Y le dice que al ajuste sea delante del tecto. ¿Está más fuerte? Eso es cuando no quiere mover. ¿Cómo es? Clic derecho. Ajustar tecto. Delante del tecto. Ahora. Si está muy. Separado. Puede también hacerlo más pequeño. ¿No? Usted decide. Cómo quiere que quede. Si quiere también así. Yo lo voy a dejar así un poco larguito. ¿Está más acuerdos? Sí. Un poco larguito. Ahora. Voy a insertar aquí. Un tecto. Aquí abajo. Sí. Aquí abajo. Voy. A decirle. Insertar. Y le digo que me inserte un Word R. Este de aquí. Es un Word R. Mire. Ahí hay diferentes palabras. Texto. Elige uno de ellos. ¿Cuál insertamos jóvenes? Usted me dice. Esta es la columna. Fila. ¿Cuál de ellos? ¿Columna cuánto? ¿Eh? Columna tres. Columna tres. ¿Qué fila? Dos. Fila dos. Dice ya. Esta aquí ya. Listo. Así que. Me dice así. Espacio para el texto. Y aquí vamos a colocar. Un comentario. ¿Está más acuerdos? Vamos a colocar un comentario. Y vamos a colocar. Vamos a colocar el nombre de la materia. ¿Ya? Por esta ocasión. ¿Sí? Informática. Ah no. Esta es introducción a la informática. ¿No? Introducción a la informática. Fíjese que está un poquito largo. Informática. Entonces. ¿Qué hago yo? Selecciono el texto con triple clic. Selecciono todo el texto. Y le voy disminuyendo el tamaño. Hasta poder tener un tamaño. Que me parezca que está correcto. ¿Está me acuerdo? Entonces. Ahí nada. Sigo reduciendo el tamaño. A ver. Por ahí sería ¿no? Creo que está bien ¿no? Ya. Otro detalle que tienen que hacer es. Creo que está muy chico. Más grandecito. Allí. Y lo centra por ahí. Que quede biencito así. Miren. Hace un clic fuera. Y fíjese que aquí tiene esto. Tiene la. La tabulación. Mira la tabulación derecha. Está en 15 probablemente. Está en 15. Lo arrastra la tabulación derecha. A 16 y medio. Así. La tabulación. Lo arrastra. En la que está en 8. Entonces esto sería 8 y cuarto. Porque si es 16 y medio. Es 8 y cuarto. Lo arrastra. Una vez que ha hecho eso. Simplemente podemos. Hacer clic fuera. Mire. Al hacer clic fuera. Nos salimos. Y cuando bajamos a la siguiente página. Mire. Allí está nuestro. Encabezado. ¿Lo puede ver? Seguimos bajando abajo. Ahí está el encabezado. Ahora vamos a crear el pie de página. ¿Sí? El pie de página. El pie de página es aquí abajo. ¿Están de acuerdo? En la parte inferior. Vamos a crear el pie de página. Para editar el pie de página. Hago doble clic. En. El pie de página. Mire. Así. Lo primero que debo configurar aquí también es. La tabulación. Así que la tabulación derecha. Lo llevo a 16 y medio. La tabulación centro. Lo llevo a 8 cuartos. Luego jóvenes. Una vez que he hecho eso. Aquí escribo la palabra. Elaborado. Elaborado. Dos puntos. Y coloca su nombre. Jiménez. Luis. Veima. ¿Está de acuerdo? El título y la foto se me juntan en cada hoja. ¿Está bien? Así. Entonces. Colocamos. Elaborado. Jiménez Ruiz. Veima. Pulsamos la tecla. Tab. Tab. Arribita de Blog Mayus. Tab. Una vez. Mire. Una vez. No dos veces. Una vez he dicho. Y coloca. Utebsa. ¿Sí? Utebsa. ¿Listo? Ahora pulsa. Tab. De vuelta. Otra tab. Y se va a ir bien a la derecha. Fíjese que se está viniendo hasta por aquí. Si no ha venido hasta ahí. Es porque no ha movido. O sea. La tabulación. El símbolo de tabulación. Y luego. Allí vamos a insertar. El número de página. ¿Sí? El número de página. Entonces. Hacemos lo siguiente. Vamos a la opción. Insertar. Insertar. Le decimos. Le decimos. Número de página. Mire. Número de página. Le decimos. Posición actual. Posición actual. Y le decimos. Número. Sin formato. Número. Sin formato. Va a insertar. Hace clic en número de página. Le dice posición actual. Y elige. Número sin formato. Entonces. Ahora ya le inserto. El número sin formato. Número. No me gusta. Este tipo de letra. Yo quiero que sea aquí abajo. Times. Neuroman. Así. Se lee. Se lee. Pero. Tineuroman. Diríamos. Lo que queremos. Escribirlo. Sí. Bien. Entonces. Selecciono. Todo este texto. ¿Está mal de acuerdo? Control E. Control E. Voy a inicio. Y le digo. Que me coloque. El tipo de letra. Tineuroman. O Times. Neuroman. De tamaño. Diez. Le voy a decir. De tamaño. Diez. Listo. Ahora. Selecciono. La palabra. Elaborado. Y le coloco. Negrita. Selecciono. La palabra. Mi nombre. Y le coloco. Cursiva. Selecciono. La palabra. Utebsa. Y le coloco. Negrita. ¿Está mal de acuerdo? Pero. Yo quiero. Otra cosa. No quiero. Que se confunda. El texto. De arriba. Con mi. Pie de página. Entonces. No importa. Donde está el cursor. Pero tiene que estar. En alguna de esas líneas. Hago clic. Y. Voy. A inicio. Y al ladito del cachito. Están los bordes. Y el hijo. Borde superior. Mire. Así. Borde superior. Una vez que he terminado de hacer eso. Hago doble clic. Fuera. Mire. Entonces. Ahora. Ya tiene sentido. Ir a vista. Ya tiene sentido. A vista. Y decirle. Varias páginas. Entonces. Mire. Fíjese. Todas las páginas. Tienen encabezado. Tienen pie de página. Con su numeración. Que se está. Incrementando. Toda la página. Ahora. Ya sabe. Por qué. Le he dicho. Tiene que tener. Diez páginas. Para poder ver. Este efecto. Si hubiera hecho una sola página. No se puede ver. Este efecto. ¿Están de acuerdo? Ahora. Yo agarro. Maximizo. Hago un zoom. Mire. Y ahí puedo ver. Que esta es la página. Uno. Bajo más abajo. La página. Dos. ¿No? Y así. La tres. La cuatro. La cinco. Control. Inicio. Control. Inicio.